La Universidad de Antioquia actualmente tiene abiertas las inscripciones para aspirar al primer semestre del año 2025. En la sede de Sonson se ofertan dos pregrados de forma presencial y los pregrados virtuales. Hasta el martes 10 de septiembre está abierta la posibilidad de que las personas accedan al portal web del Alma Mater y realicen el proceso de registro. Para esta ocasión vamos a contar con dos carreras presenciales, las cuales son la gestión en ecología y turismo, la cual tiene una duración de ocho semestres y se llevará a cabo de lunes a viernes. La otra de las carreras que tenemos presenciales en este momento es la licenciatura en literatura y lengua castellana, tiene una duración de cinco años, o sea, diez semestres, y esta se llevará a cabo los días viernes, sábado y domingo. También contamos con la oferta de las ingenierías que se llevarán a cabo de manera virtual. Para esta ocasión tenemos la ingeniería industrial, la ingeniería ambiental, la ingeniería en telecomunicaciones y la ingeniería de sistemas. También se complementa esta oferta virtual con la tecnología que tenemos en gestión de insumos agropecuarios. Como ya lo mencioné, estas se van a llevar a cabo de manera virtual, son autogestionadas por el estudiante, pero con el acompañamiento del docente las clases se realizan de manera virtual y quedan grabadas para que el estudiante pueda mejorar sus conocimientos o responder algunas dudas o interrogantes que tengamos frente a estos temas. Los pagos de derechos de inscripción van hasta el 11 de septiembre, y la presentación del examen será el 28 y 29 de octubre y los resultados saldrán el 14 de noviembre. Recordemos que el costo del PIN para el municipio de Sonzón o para uno de los campus en la universidad tiene un valor de $25,300 y para presentar el examen o aspirar a una de las carreras de la sede central tiene un costo de $81,300. Invitamos a todas las personas a que conozcan esta oferta, empiecen a inscribirse y a participar de los procesos educativos que tiene la Universidad de Antioquia en el municipio. Si tienen alguna duda pueden visitar la página de la Universidad de Antioquia www.udea.edu.co, sección de admisiones y ahí encontrarán toda la información con respecto a estos procesos. También es importante recordar que en el campus Onzón se puede presentar el examen de admisión para aspirar ya sea a la sede oriente o a la sede central, eso sí, comprando el PIN con su respectivo valor. Cualquier información la pueden adquirir en la línea telefónica 604-219-8332 en la extensión 2870 o en el correo cdsonson.udea.edu.co. También los invitamos a visitar nuestras páginas www.udea.edu.co.esla.sonzón o nuestro Facebook arroba cdsonson. Enfatizar entonces que hasta el martes 10 de septiembre las personas interesadas en aspirar a ser estudiantes de la Universidad de Antioquia tienen plazo para inscribirse.